Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballo en la sabana, porque es muy depreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de comprender, amor en el pasado. Ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén. Pamboleo, pambolea, porque mi vida con la frente es vivir así. Pamboleo, pambolea, porque mi vida con la frente es vivir así. No te da perdón de mí, tú eres mi vida, la fortuna de un testín. El destino te ha desaparado, lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando, eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no encuentro sin velada, lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleiro, bambuleiro, porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleiro, bambuleiro 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 Bambuleiro